jajajajajajau wow ¡Dime lo que! ¡Jaja! ¡Hasta se catarro no! ¡Diga mal LOL Bochel! ¡Oh! ¡Bondura! ¿Ekhaan en puchka ache? ¿Kotugulo? ¡Tumar aqueque tu gues! ¡Koment kore aque! ¡Janí a návote! ¡Hey guys! ¡Welcome back to my channel! ¡Div Connor Vlog! ¡Tumhá de shakul ké! ¡No! 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el horno? ¿Cuál es el horno? En 2 minutos En 2 minutos Chicas, está en 3 minutos, Dere En 3 minutos Ay, papá, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Y eso has estado en 3 minutos? Casi, que no hay. ¿Era en 3 minutos, Dere a ser de 4 minutos En 4 minutos es. ¿Era en 3 minutos que esté en 3 minutos? E nosotros nos haces? No. No hay, aquí está, aquí está. No hay, no hay. Ay, papá, ¿qué haces aquí? Ay, no, 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 no. No hay, no, no, no! He saliendo a 5 minutos, me dijo que mi saliendo 6 minutos y me dijo que la gente se sentía en el tiempo en la hora desde hace 30 minutos y luego lo escribo en la hora 5 minutos que me quedó en la hora. Leas algo 3 minutos, me dio 3 minutos. Supongo que que me lo parguy de aquí se llame a la hora y de que me ayúna 11 minutos. La semana que viene de la semana. 4 La semana que viene de la semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, me llevo la semana. Cuando me llevo la semana, me llevo la semana. Yo le llevo la semana, porque me llevo la semana. Yo le llevo la semana, y no me llevo la semana. Y ya me llevo la semana, pues me llevo la semana. Ya me llevo la semana. Debe de, vamos, vamos. 3 minutos, yaore. La semana que viene, es de 5 minutos. Y ya se me llevo la semana. Ya se va, ya se va. Ya? Ya, ¿verdad? Convenducía. Sí. Debe de mirar? Ya me llevo en la semana. Bueno, ya me llevo la semana. Y ya, de. y estoy bien. entonces nos quedamos en la ciudad se nos quedamos en la ciudad para la campana 1, 2, 3, 4 la noche yo estoy aquí yo 9 ha 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 wow mmmm, es muy buenísimo Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. No, 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 nada más. ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¡Bauta! ¡Bauta. ¡Bauta! ¡Bauta! ¡Muy bien! ¡Estoy bien! Bien. ... ... ... ... ... ¿Puedo dejar a las plantas? No. No lo pas de 0.000 euros. No se desagrase. No se desagrase. A la otra, no se desagrase. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no lo hizo por qué no le hacían eso porque no lo hizo el día. Así que estoy en realidad, ya me la he me dió, ya me la he me dio la respuesta a la que me dio, así que me dijo. Entonces, ¿qué haces con el video? No es un comentario por que no te guste, no te guste, no te guste. No te guste, no te guste. No te guste, no te guste. Como vamos a ver, nos vemos cuando estamos en dos meses. Así que en este momento habis visto naciones empezadas. Les heche y el otro video es que me ha dicho antes. Mi tengo un beso. Me ha dicho como esto, es muy interesante. Gracias por ver el video.